en la influencia del alcohol que tengo que yo decir sobre esto es una locura total aquí te voy a leer lo que ha pasado deja tu like, suscríbete, activa tu campana Jeff Farid de AEW arrestado por DUI Jeff Farid es campeón de la WWE y actualmente estrella de AEW una vez más encontró en problemas con la ley el pasado fin de semana según informe de arresto de las correcionales del condado de policía en Florida el informe indica que Farid fue arrestado y fichado el lunes por la mañana temprano por tres cargos DUI de alcohol y drogas en una tercera ofensa dentro de 10 años conducir con una licencia suspendida y restricciones de violencia impuestas en su licencia de conducir los cargos sumaron a un montón de fianzas de $3,500 ¡Ay mamacita! es que esto es algo que yo no sé lo que está pasando te lo juro Jeff Farid no se merece esto Jeff Farid es un hombre con un futuro tan brillante el tipo que ha logrado cambiar el mundo de lucha libre Jeff Farid tiene fanáticos alrededor del mundo que aman a este hombre quieren que este hombre esté bien quieren que este hombre siga luchando en un mundo de lucha libre pero el señor de una manera u otra se emboló